Pues que jugaran con la tierra y tomaran un... Sintieran esa alegría como es de cultivar y que se animen, que todo mundo podemos hacerlo. Tribu Mambe, espacio para la memoria y la conciencia. Hola Tribu, un saludo, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos un conversatorio muy especial porque vamos a hablar con la familia Gabona. La familia que se hizo famosa al utilizar la plataforma de YouTube para difundir mensajes como amor a la tierra, cuidado por los animales y sobre todo, cómo cultivar en las ciudades. Muchas gracias. Nubia, cuéntanos cómo inició esta idea de ser YouTuber. Bueno, al proceso de cómo surgió la idea, esto se... Davidito fue la idea con una logística, o sea, yo en mis propios términos digo que estoy apoyando a mi hijo. Qué bello eso que nos cuentas, Nubia, porque mira cómo se convierte esa iniciativa en una forma de poder apoyar a tu hijo. En ese mismo sentido, por favor, coméntenos, sobre todo tú, David, entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser YouTubers? La experiencia de ser YouTuber, bueno, comenzó, la idea comenzó, fue porque al principio de año nosotros mandamos a poner el internet. Y, pues, de ahí comencé a ganar mucho por YouTube y, pues, no encontraba un canal donde le diera visión al campo. Y, pues, también hay que apoyar al campo. Súper chévere, David, eso que nos cuentas, porque justamente eso es lo que nosotros queremos difundir y socializar con las personas, pues, que nos siguen. Entonces, ya que estamos entrando más en la conversación, quisiera que les comentes a las personas cuáles son esos mensajes que les dan para que se motiven a cultivar. Pues, que no, que cuando puedan cultivar, que cultiven, pues, que eso es lo más hermoso, ya que eso es lo más bonito, jugar con la tierra y, pues, uno cuidar las plantas. Qué bonito que ustedes hablan de la palabra jugar, eso me parece muy bello, porque cambia el paradigma del trabajo por la tierra como el jugar, y eso me parece que es un incentivo grandísimo para las personas que estamos en las ciudades. Sí, más que venga del lenguaje de una madre y de un niño que, en su relación muy cercana, pues, también todo el tiempo están y estamos hablando del jugar. Justamente nosotros, al inicio de este conversatorio, hablábamos que ustedes han reivindicado ese amor por los animales. Me parece súper chévere que ustedes ahí en el canal han hecho famosa la perrita. Claro que sí. Ah, sí, bonita, sí es, eh, sí es famosa. Sí, también tiene, ahí está, vean. ¿Tiene la calomber? Sí. Vale, muchas gracias. Y ahora, ¿qué nos pueden contar para las personas que vivimos en las ciudades, en casas y apartamentos para poder cultivar? Eh, lo más que dan apartamentos pequeños, se podría aconsejar que empiecen por hortalizas pequeñas, como la lechuga, la remolacha, la zanahoria, el cilantro, entre otras. Eh, de frutas, eh, la fresa, el otro que pueden cultivar es tomate, eh, riche, 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 ah, bueno, el tomate chiquitínico. ¡Eso es muy importante también porque estamos reivindicando el trabajo del campesino para que no haya intermediarios y que las ganancias que recibe por su trabajo, pues sean mayores y se queden en las personas que están trabajando la tierra. Además, porque detrás de todo esto hay un excelente mensaje y es el amor por la tierra. Sí, es cierto. Y además esto yo creo que es un gran consejo para que en las ciudades nosotros aprendamos a apoyar a nuestros campesinos y que ellos obtengan de manera directa ese esfuerzo de su trabajo. Nosotros quisimos, o sea, que no fuera el beneficio para nosotros solos, sino compartir con mayoría de campesinos que puedan vender sus productos sin ningún intermediario, ¿no? Porque la labor del campo y para el campesino es muy dura porque ellos cultivan sus esfuerzos ahí, sus ahorros, y los ahorros prácticamente a ir a recuperarlos nunca se pueden recuperar antes que da uno con deudas. De todo el trabajo también implica la tierra, de la dedicación, ¿cierto? Que ahí, digamos, hay puesta una intención que también está muy basada en el amor, como tú lo mencionas, en el trabajo de las comunidades y eso también es muy importante, pues, reconocerlo. Sí, eso es cierto. Los campesinos no tienen ese reconocimiento. El campesino dedica tiempo, esfuerzo, tarde, llueve o no llueva, tienen que estar trabajando y cuando tienen que poner agua, tienen que trasnochar. Les toca, les toca, ahí sí, como dijo, las 24 horas, estar pendiente de los cultivos y, pues, que lleguen a sacar y no tengan su producto a buen precio, pues, lamentosamente eso es de llorar porque se pierde todo. Qué bien, yo creo que nos han dado muchísima información. Ustedes al inicio de este conversatorio nos comentaban cómo podríamos hacer las personas para motivarnos a cultivar. A mí me gustaría saber cómo podríamos hacer para que nuestros niños y niñas se motiven a cultivar. Pues, yo les diría que cuando pudieran hacer esa acción, pues, que jugaran con la tierra y tomaran un, sintieran esa alegría como es de cultivar y que se animen, que todo mundo podemos hacerlo. Excelente, 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 Nubia. Y, Alejandro, tú, que eres un niño, que le podrías decir a otros niños, que seguramente van a ver este video, para que ellos también se motiven a cultivar. Que no les tuvieran miedo a poner una mano embarrada a un campesino. Y, el cultivo también se puede, todos los podemos cultivar. Y, sin Dios, toca cultivar. Qué lindo el mensaje, Alejandro, el que nos das, porque también nos llega al corazón. Es decir, ¿cómo no le debemos tener miedo a darle la mano a un campesino que tiene su mano embarrada de tierra? Al contrario, lo que debemos sentir es orgullo. Sí, totalmente, porque día a día esa comida que llega a nuestros platos vienen de esas manos. Y yo creo que ahí en las palabras de un niño nos deja una gran reflexión. Que no le debemos tener miedo a dar con una mano embarrada a un campesino.